Bienvenidos a History Nick, el video que les presentaremos hoy será la devoción a San Jerónimo por los Uteaba. Espero les guste. Vamos con la intro. Origen de la devoción a San Jerónimo por los Uteaba. Según datos históricos por cronistas de la época de la evangelización de este pueblo, antes que estos se bautizaran en la fe cristiana, ellos adoraban a sus dioses, o teotes, haciéndoles sacrificios y ceremonias diversas, generalmente en solicitudes de favores, como la lluvia para sus siembras, o para la fertilidad, o también las victorias en sus contiendas, colocaban el ídolo en tarimas de ramas, y alzón de tambores de ponásteres, y otros fabricados del tronco de un árbol seco, lo huecaban usando el fuego y el pedernal, y lo forraban de cuero. Tenían dos tipos de tambores, las eucarinas y los pitos fabricados de barro de diferentes formas ricos en sonido. Estos instrumentos eran los que usaban en sus ancestrales danzas, recorriendo las calles del pueblo, bailándoles, pidiéndole a gritos sus favores, todo esto alegrado con la bebida de chicha fermentada, o también llamada chicha bruja, a la que eran muy adictos, como lo son ahora al aguardiente o al ron. Otro dato interesante sobre el origen de la veneración de este santo, según investigaciones por un historiador autóctono de este pueblo indígena, dice que como los utiaba eran adoradores del jaguar o sol de la noche, los españoles decidieron hacer un sol, y lo colocaron en el centro de la iglesia para atraerlo, pero los utiabanos le dieron la más mínima importancia. Fue así que pensaron en algo que tuviera más afinidad expresiva o similitud, de las cosas más importantes entre las creencias indígenas, y sin lugar a dudas pensaron en un representante del dios de la noche, el jaguar. Pero como los cristianizadores de la colonización eran cristianos al español, estos trataban de demostrar su prioridad. Todos pensaron en algo parecido al jaguar, pero más poderoso, que fue así como apareció San Jerónimo, quien por compañía tiene un león, pues como se sabe, en su vida este santo era un doctor en teología, y no como erróneamente se dice que era un doctor médico y que cura sin medicina. Esto ocurre por la intercesión que él hace ante nuestro Señor Jesucristo, para que ocurra el milagro de sanación. Este santo se dedicó algún tiempo a la traducción de la Biblia, del Hebreo, Antiguo Testamento, y el Griego, Nuevo Testamento, a la lengua latina, llamada también Vulgata Latina. Lo que para realizarlas, con las montañas más inhóspitas, para que nadie lo distrajera, teniendo por compañía los animales salvajes de esa región, sin faltar el rey de la selva como es el león. San Jerónimo, a como lo relata su vida, una vez convertido por medio divino, practicará maceración, haciéndose sangrar el pecho con una piedra, y él junto con el león, servían de señuelo para despertar en el indígena adorador del jaguar, confianza y atracción, tomando en cuenta que los sutiabas adoraban su ira, ya que nuestros indígenas en sus estatuarios arqueológicos, lo hacían parecer con una expresión feroz, mientras que la del león es más de sometimiento que de mansedumbre, es decir, para el indio del jaguar es su dios, y ven San Jerónimo el dios del león, fue por eso que los sutiabas siguieron disfrazándose con máscaras de animales, y danzando en sus antiguos centros rituales, en honor a los símbolos culturales de sus antepasados, pero los españoles le exigían a que participaran en la fiesta de San Jerónimo, y cuando estos quieren, hacerlo con su cuero de jaguar, el español no se lo permite, solo si usan como animal principal a los animales traídos por ellos, y en este caso es cuando aparece por primera vez el toro, fragmentado en toda la hispanoamérica, no quedando otra alternativa, tuvieron que aceptarlo como una imposición, todavía por los años de 1618 o 1619, estando de visita en el pueblo de Sutiaba, el reverendo jesuita padre Alonso de Valencia, descubrió según la historia, expresiones disimuladas de idolatría entre los indios, habiéndoles encontrado grandes oratorios, y más de 400 ídolos de diversas figuras, el padre Valencia se dice que predicó sobre esto, con tanto fervor que hizo llorar a los presentes que se hallaban en la iglesia parroquial, junto con los sacerrotes de los ídolos que se habían hecho concurrir en trajetes penitentes, y a quienes dio la bendición el obispo de la diócesis, Pedro de Vía Real, bañado en lágrimas, perdonándoles la pena de azote en que habían incurrido, mas habiéndose cubierto el cielo de nubes en ese preciso momento, que lanzaban aterradores rayos, se interpretó con el fanatismo del tiempo, como señal inequívoca de que no agradaba a Dios el perdón de los idólatras, y pidió al obispo la concurrencia que llevara a efecto la flagelación, inmediatamente se ejecutó, de estos ídolos de piedra que adoraban los Sutiaba, existen todavía cuatro del tamaño de un hombre, que estaban expuestos en la avenida central, o la orilla del puente de Guadalupe, llamado también los cañones de San Sebastián, estos fueron retirados por la municipalidad en los años 80, en épocas actuales por los aires turísticos, la alcaldía decidió ponerlos en su mismo lugar, Escoyer en su libro Nicaragua, su gente y paisajes, dice que en visita al pueblo de Sutiaba en 1850, ignora de donde habían sacado los indios los ídolos que me exigieron, salvo que procedían del Cerro Santiago, pero recordemos que Fray Francisco de Obadía, de la Orden de los Mercedarios, fue el que se esmeró en la conversión de los aborígenes nicaragüenses, bautizándolos con un nombre cristiano, y fue el que derribó los ídolos de sus altos sitiales, con el permiso del cacique, para que pudieran palpar, esto es la impotencia de sus dioses, sobre el sitio que ocupó ese templo, se levantó después la iglesia de las Mercedes de Sutiaba, que según Escoyer, ha permanecido en ruinas, por más de 200 años, en la actualidad, no se encuentran vestigios de su existencia. Hemos llegado al final del video, espero les haya gustado, si es así, dejen su like, comenten y compartan en todas sus redes sociales el video, también suscríbanse al canal y activen la campanita, para que siempre les lleguen las notificaciones, y les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook y Instagram, y también a que sigan a PAMAR en Facebook y Instagram, hasta el próximo video.